Hola maestra y compañeros, les presento aquí mi cartel de desafíos y estrategias para la sustentabilidad alimentaria. Cuando hablamos de sostenibilidad, nos referimos a la capacidad de satisfacer las necesidades actuales de la población sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras, con el fin de satisfacer las suyas, garantizando el equilibrio entre el crecimiento económico, también con el cuidado del medio ambiente y el bienestar social. De aquí es donde parte la idea del desarrollo sostenible, porque si no tenemos ninguna de las tres, no se puede avanzar en la sociedad. El compromiso global de la Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas está dirigido a poner fin a la pobreza y el hambre y a construir sociedades pacíficas, justas, inclusivas y protectoras del medio ambiente. Algunas de las estrategias que se piensan implementar es orientar acciones en los planos de desarrollo rural y proyectos de inversión que concreten estas estrategias de acción. Como les venía mencionando, para el crecimiento económico, se deben buscar estrategias que mejoren estas situaciones, ya sea buscando alternativas que ayuden a la sostenibilidad agrícola para la producción de alimento. Al igual que con el cuidado del medio ambiente, se debe de elegir o simplemente respetar todo lo que nos provee la naturaleza. Al igual que todo lo que nos da, nosotros debemos regresarlo y tratarla de la mejor forma. Ya sea de que a la hora de que el campo nos produzca, nosotros debemos de tratarla con el mejor cuidado, enfocarnos tal vez a una agricultura orgánica, a algo menos agresivo, que no podamos dañarla a la hora de que ésta nos está produciendo. Y pues todo nos lleva a esto, al bienestar social, pues si nosotros participamos en alguno de los otros dos aspectos, todo lo que nosotros queremos es de que estemos en completa armonía con estos factores. Para tener una alimentación sustentable, es necesario que se respete al medio ambiente, los alimentos que durante su producción y consumo no afectan al medio ambiente. Esto es un pequeño concepto, se trata de elegir preferiblemente alimentos orgánicos de esta acción o producidos cerca del lugar de la compra, evitando así que el transporte requiera tanta energía. El envase que se transporta, el alimento debe ser reciclado o reutilizable, permitiendo que se genere una menor cantidad de desechos. Otro aspecto es, debe ser ético la alimentación sustentable. Para no confundirnos, esto significa que la cadena de la comercialización debe ser justa y garantizar que los productores reciban una remuneración digna por el alimento que está produciendo. Esto a veces puede certificarse a través de sellos que verifiquen su comercio justo. El próximo punto es, debe ser saludable. Se debe cuidar la calidad de los alimentos que consumimos. Debemos revisar el etiquetado, la regulación y controles de calidad que siguen su producción. Mientras menos procesados sean nuestros alimentos, los alimentos más saludables van a ser para nuestro consumo. Estos algunos son de los desafíos y estrategias que se presentan para una sustentabilidad alimentaria. Aquí presentando mi infografía, mi cartel. Gracias a todos. Saludos.